Bienvenidos amigos a un nuevo programa de La Guarida de Bruno, esta vez en solitario, sin Bruno, para explicaros unas cosas sobre el prometido programa especial de Star Wars, que lo dividiremos en dos partes, esta es la primera y la segunda, sí que contaremos con Bruno, su opinión sobre las pelis de la saga, y también hay algunos audios donde otros amigos nos comentarán su opinión, además de la nuestra. Bien, lo que yo os quería comentar hoy es el tema de cómo ver las películas de La Guerra de las Galaxias mezclándolas con el mundo del cómic, la mejor forma de empezar, no se me ocurra otra, es por el episodio 1, ¿de acuerdo? El episodio 1 lo respetamos, es una forma correcta de comenzar a ver la saga, hay cosas de esta peli que a la gente no le gustan, es comprensible, como el personaje, a mí tampoco me gusta el personaje de Jar Jar Binks, la batalla final, que se divide en tres partes, ¿no? La batalla estelar, donde está Anakin de niño, no triunfa mucho, no es muy carismática, los personajes están bien, el del malo, de Qui-Bon Jinn, Obi-Wan de joven, todo el tipo de cosas creo que está bien, entonces es una buena forma de comenzar a ver la saga, aunque haya sido criticada, pero la primera película yo la acepto, la 2 y la 3, que sean las siguientes, sí que la descarto de este recorrido, ¿no? De este visionado que hago yo de la saga, ¿por qué la descarto? La descartaría porque son, tienen partes poco creíbles, tenemos que poner mucho de nuestra parte, ¿no? Para todo el tema de Anakin, el enamoramiento que hay, no es del todo creíble, al igual que su conversión al personaje de Darth Vader, está un poco cogido con hilos, la 2 y la 3, resumiendo, yo las descarto, y paso directamente a Clone Wars, ¿de acuerdo? Vemos el primer episodio, episodio 1, y luego un nombre importante, un hecho importante de la saga de Star Wars, son las guerras Clone. Bueno, esta es una película de animación, que no está nada mal, aunque también tiene partes algo infantiles, o yo al menos las veo así. A esto le seguiría el episodio de suelto de la saga de Star Wars, que es Rogue One, que quizá contra el pronóstico está bastante bien. Yo no me esperaba mucho de esta película, un episodio de suelto así, de esa manera, pero luego está, entra bastante bien la peli, como muchos sabréis, es donde buscan los planos de la estrella de la muerte, y eso enlaza perfectamente con el episodio 4, ¿de acuerdo? Que es después de Rogue One, pasaríamos al episodio 4, también obviamente muy conocido, es la primera película de la guerra de las galaxias, y después de este episodio 4, ya hay alguna sorpresilla que no se ha visto en cine, que es Splinter of the Mind's Eye. El ojo de la mente, se tradujo en español, son dos cómics, dos números, y transcurre entre el episodio 4 y el episodio 5. Solamente salen Luke Skywalker y la princesa Leia, también sale Darth Vader, y es un cómic que yo sobre 10 le daría un 6, no es una obra maestra, pero está bien como episodio de transición entre las películas. A través del episodio 4 y Splinter of the Mind's Eye, pasamos al episodio 5, el Imperio Contraataca, para mucha gente es la película mejor hecha de la saga de la guerra de las galaxias, me parece correcto, y después del Imperio Contraataca, todo esto va correlativo, si lo vamos viendo cobra sentido, va otro cómic que es el de Sombras del Imperio, el cómic que se hizo a mediados de los 90, luego ya en el siglo XXI, hay otro de Sombras del Imperio, pero ya no tienen nada que ver, el guión no es tan bueno, el dibujo es actual, y no termina de encajar, pero este cómic sí que va entre el Imperio Contraataca y el retorno del Jedi. Pues este cómic, ya digo, yo solamente leo la parte de Boba Fett, es en la que tiene el cuerpo de Han Solo para llevarlo al palacio de Jabba, pero hay otros que hacen recompensas que quieren hacerse con dicho botín, y la historia está contada de tal manera que está a la altura de las películas, la parte hubiera encajado perfectamente como episodio breve de transición o al final del Imperio Contraataca, no lo sé, algo así, pero hubiera encajado muy bien, este de Boba Fett, tal y como lleva ese cuerpo ante la presencia de Jabba, que eso no se ve en las películas, es altamente recomendable, ya con Han Solo, en el palacio de Jabba, pasamos al retorno del Jedi. Con el episodio 6, en cuanto al cine, en la época, parece que todo terminaba, pero el mundo del cómic continuó, y ya nos tenemos que ir a clásicos Star Wars en su volumen 5, os enseño la portada del cómic, pues si lo quisierais conseguir de manera suelta, esta es la portada americana de Marvel de Star Wars número 81, viene recopilado en castellano en este tomo, pues ahí viene una página, estas historias no son muy buenas, sinceramente, pero introduce algo que va a dar sentido al resto de las cosas que os quería presentar, y es en esta página de aquí, no sé si lo veréis muy bien, es cómo sale Boba Fett de la boca del desierto. Boba Fett, en el retorno del Jedi, supuestamente moría, le caía en la boca de Sarlacc, y en este cómic se demuestra que está vivo. En esta página, la boca lo escupe, al ser una especie de traje metálico, etc., la boca escupe a Fett, y cae al desierto, demostrando una cosa de a posteriori del retorno del Jedi, como al día siguiente de lo ocurrido, demostrando que Boba Fett continúa vivo. Dejamos parcialmente ahí a Boba Fett, porque luego aparecerá, ya veréis cómo, y hay que saltar a otra cosa genial que no se ve en las pelis, y es necesario, esta portada me parece flipante, y es de Jabba's Tame, la cinta de Jabba. Este cómic no está en español, jamás se tradujo, lo tenéis que conseguir en inglés, si os interesa. Y entonces este cómic cuenta la herencia de Jabba, como muere en el retorno del Jedi, aquí nos cuenta qué ocurre con sus pertenencias. Los cómics de Star Wars tocados por John Wagner son altamente recomendables, sobre todo este, estaría entre mis cómics favoritos, ya dentro de la historia del mundo del cómic. Este es un gran tebeo, Boba Fett, y se llama Bar Cuda, recompensa por Bar Cuda. Bar Cuda es un individuo, son tres números, aquí Boba Fett se le empieza a coger mucho cariño, porque se convierte en un antihéroe, es una especie de Snake Plisken, mezclado con lo que he dicho antes, con Lobo, con Jued Red, con Solid Snake incluso, se lo convierte en un personaje muy morón, gracias a John Wagner, dice historias altamente recomendables, y ocurre a posteriori de El retorno del Jedi, al igual que la cinta de Jabba. Tenía también este cómic aquí, es un tomo grueso de Star Wars Boba Fett, lo digo porque encontrar, si queréis, los tres cómics de Boba Fett es muy complicado, yo solo he encontrado uno en castellano, no sé si los otros dos están traducidos o publicados, en inglés sí que lo podéis encontrar, pero en este tomo los tres tebeos de Bar Cuda sí que figuran, entonces consiguiendo ese tomo podéis leer la historia completa de Boba Fett, que para mí es una auténtica pasada. Y ya finalizamos, y lo de Boba Fett era muy importante, porque nos vamos para lo que para mí es el episodio 7, lo que se hizo en cine para mí es fallido, en mi opinión, JJ Abrams hizo lo que pudo, pero hay cosas que no cuadran, ¿verdad? Como el Han Solo de Mayor traficando todavía con Chewbacca, eso no tiene mucho sentido, después de vencer al Imperio, después de estar supuestamente casado con Leia, su condición debería ser otra, no seguir por ahí, por el espacio, eso a mí no me cuadró, al igual que matar a semejante personaje, ¿verdad? Se quiere crear un efecto en el público que yo lo veo innecesario. Después la princesa Leia también, en el episodio 7 que se hizo en cine, todavía por ahí por montañas, por planetas, con los rebeldes, escondiéndose de qué realmente. El episodio 7 para mí es este, Imperio Oscuro, está en el cómic, es un tomo que contiene los seis números de Imperio Oscuro, esto sería para mí el episodio 7, Imperio Oscuro, y el episodio 8 sería Imperio Oscuro 2, ¿de acuerdo? Son otros seis cómics, yo os tengo aquí de manera individual, de estos no encontré o no se publicó ningún tomo, sí que tiene la saga entera en un tomo más gordo, pero yo los tengo en este formato. Es la continuación y el nivel es el mismo, es la misma historia que continúa con lo que se rumoreaba en los años 90 de Han Solo y Leia, que tienen dos hijos, Leia también está embarazada, acude en el planeta del emperador para acabar con él, y es un sitio como tenebroso, que parece que no vayan a poder escapar. Hay nuevas naves con nombres también muy morones, como el nombre de Alcominario, que es algo mítico, aquí hay ese tipo de personajes nuevos también muy chulos, naves que están muy bien, y es, ya digo, altamente recomendable. El episodio 8 y el episodio 9 sería El fin del Imperio, y ahí ya terminaría la saga de La Guerra de las Galaxias. El fin del Imperio son solamente dos cómics, que van todos correlativos, Imperio Oscuro, Imperio Oscuro 2 y El fin del Imperio. Y ahí ya termina la aventura, y para mí termina ahí la saga de Star Wars. Creo que es suficiente, una saga con un principio y con un final, y ya ha habido totalmente innecesario el tema de hacer películas de Han Solo, y ahora se ha dicho que va a haber un episodio 10 y 11 y 12, donde no tienen guión ni ninguna idea, pero lo van a hacer, a alguien se le ocurrirá algo y lo harán. Pero parten de la nada, y eso a mí pues no me gusta. Si partieran de esto, sería genial. El episodio, entre veo, 7, 8 y 9, se podría haber hecho en cine, y hubiera sido muy interesante volver a ver a Skywalker, a Han Solo, a Leia, a Calrissian, con el mismo aspecto que en las películas de los 80, porque estas historias transcurren 6 años después de Retorno del Jedi, y ya digo, se podría haber hecho, porque hoy en día pueden grabar con los actores ya mayores, pero luego mediante ordenador se pueden rejuvenecer perfectamente. Y ya digo, eso se puede hacer, por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia Vol. 2, al principio sale Carl Russell rejuvenecido, es el Carl Russell de los años 80, y está hecho perfecto. Y pienso que estas películas, ojalá se hubieran hecho así, y hubiéramos vuelto a disfrutar de Skywalker, de Han Solo, de Calrissian, en plena forma, sin tener que ver a los personajes tan mayores, en peripecias que no tienen mucho sentido, algo de macrados ya los personajes, como acabados, teniendo que matarlos, todo eso no me cuadra a mí para nada. Bueno, espero que os haya gustado el planteamiento, tal y como yo veo la saga, espero que con esto hayáis descubierto alguna cosa, y nos vemos en el episodio 2 de este especial de Star Wars, donde tanto Bruno como yo daremos nuestra opinión de las pelis, y otros invitados también. Gracias por estar ahí, y nos vemos en el otro lado.